Familiares de Nelly Terán González, la mujer que cayó en la madrugada de ayer del tercer piso de la clínica de Blas de Leso, no creen que se haya tratado de un suicidio. Lo que tengo entendido es que el que la está acompañando, que es su esposo, sabía buscar una enfermera porque se le había medicamento, se le había acabado, se le había tapado, algo así. Cuando él sale y regresa, ella tenía ganas de coger aire porque según el aire acondicionado está dañado. Cuando regresa, ella está arrodillada, dice él que la dejó ahí en la cama acostada, pero con ganas de coger aire sería, y se fue a la ventana a abrir. Eso es lo que nosotros estamos pensando. Cuando se va a la ventana, cuando él se da cuenta es que ella no está, ella no está en la habitación y él se asoma y está abajo tirada encima de los aires. En ese caso, por ejemplo, ella estudia la Biblia, es cristiana, sabe que por lo general las personas que tienen conocimiento de Dios no van a quitarse la vida, todo lo contrario, tratan de ayudar con su sello a las demás personas. El hermano de la mujer que permanecía recluida en este centro asistencial tras padecer una infección en la garganta aseguró que demandará a la clínica. Entonces eso es cuestión de, para nosotros es falta de seguridad, y una persona en ese estado tiene que tener una enfermera, tiene que tener a alguien pendiente y unas ventanas sin careta, cualquiera le pasa. Y tenemos entendido de que ya había pasado un accidente igual. La Oxisa era una ama de casa, oriunda de San Onofre. Gracias. 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 Gracias.